La verdad Es una pena siempre seguirá, siempre quiero ver Y cuando te veo todo, que no puedo tratar Mientenme, confiénteme Cuando me ven, necesito verte Cuénteme, confiénteme Cuando te veo todo, que no te veo Necesito verte No te veo todo, que no te veo Y cuando te veo todo, que no te veo No lo tengo el amor, siempre va a poder Méteme consciente, un poder medir Necesito quedarte, un poder medir Méteme con eso, y cualquier amor Necesito quedarte, perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!